... No, 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 no. Sí, sí. No podemos hacer que no nos dejen que nosotros podamos ejercer nuestros derechos. Tenemos los derechos de trabajar, muchachos. Decreto de necesidad de urgencia que admitió el señor gobernador tiene que estar refrendado por la legislatura. Todavía eso no ha sucedido. Entonces están actuando fuera de los límites de la ley. Tenemos que hacer respetar nuestros derechos. Estamos en un estado de derecho. Muchachos, vamos que todos podemos. Somos gente responsable, honesta, trabajadora. Así que vamos que podemos juntos, ¿sí? Vamos todos por el camino de lo que la ley manda. ¡No! ¡Bienvenido, papá! ¡Bien, guiño!